Senadora Antares Vázquez a la Torre, que yo le agradezco mucho su tiempo y disposición porque sé que se encuentra en carretera. Así que el doble de gracias por esta conversación, senadora. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, Manuel. Me da mucho gusto saludarte y saludarles a todas y a todos. Y pues sí, voy ahorita ya en ruta hacia la Ciudad de México porque pues mañana tenemos sesión, pero no podía salirme de Guanajuato sin haber hecho mi registro. Y ya quedó. Estuve recorriendo el fin de semana el noreste del estado de Guanajuato, que es la zona más abandonada por los panistas. Y allá hice mi declaratoria de que la cuarta transformación en Guanajuato comienza en el noreste de Guanajuato. Y bueno, pues a darle. Vamos a seguir en estos días recorriendo los municipios en la medida de mis posibilidades. Y vamos a estar haciendo, fíjate, Manuel, voy a estar haciendo, recogiendo los sentimientos de Guanajuato a través de una encuesta que algunas compañeras y compañeros voluntarios me van a ayudar a recabar. Gente, ¿cómo ve Guanajuato? ¿Cómo lo ve hacia el futuro? ¿Y qué Guanajuato queremos todas y todos? Y yo voy a estar informando respecto a los resultados de esa encuesta, a donde yo también voy a acompañar a los brigadistas eventualmente. Muy bien, senadora. Senadora, lo primero que le preguntaría sería, ¿cómo se autopercibe? ¿Cómo llega o cómo considera usted que llega a este momento en donde, honestamente, si hay uno de los estados o un par de los estados que más difícil tendría morena, pues la participación y las posibilidades tangibles de ganar en 2024? Pues consideramos que sería Guanajuato y Yucatán. En el caso de usted, Guanajuato, ¿cómo considera que llega usted a esta competencia interna, a este proceso interno? Pues mira, Manuel, la percepción acá es diferente. Yo he visto encuestas serias que nos ponen un empate técnico a Morena con el PAN. Andan bien preocupados si paga y paga encuestas. Pero la verdad, la encuesta de la calle es que hay un hartazgo generalizado. La gente está desesperada, asustada, angustiada por la situación de violencia que se vive en este estado. Y que te podemos dar la pelea. Yo soy militante fundadora de Morena. Yo siempre he estado en el movimiento obradorista. Desde antes de Morena, pues, hoy que estaba recabando mis documentos para subir, pues, subí también mi credencial del gobierno legítimo y un montón de evidencias de mi militancia. Entonces, yo me siento muy bien de iniciar este proceso así, en una que podemos realmente arrebatarle al PAN este estado, porque la gente ya no puede más. Y es el pueblo de Guanajuato el que va a hablar, porque hay mucho hartazgo, mucha desesperación ya de parte de ellos. Entonces, yo creo que vamos a ganar, va a ganar acá nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum, y vamos a ganar nosotros también. Últimamente le sonríe bastante la suerte y las condiciones a los prospectos y a los perfiles femeninos, a las mujeres. ¿Considera que este puede ser el caso para Guanajuato? Porque, desde luego, se sabe que, tanto en el lado oficialista, en el estado de Guanajuato, dentro del PAN, pues, varios perfiles varoniles, varones, van a buscar la candidatura, al igual que dentro de Morena, por lo menos en un par. ¿Cómo ve usted estas nuevas circunstancias que, dentro de lo que dicen las encuestas, en 2024 México tendrá su primera presidenta mujer, ya sea de Morena o ya sea del PAN, que todo apunta a que sería lo primero. ¿Cómo influiría esto en el estado de Guanajuato, senadora? No, eh, sin duda. Pero en Guanajuato también. El PAN anunció desde hace más de un año que ellos van a ir con una mujer al 24. Y, pues, ahí andan medio matándose porque hay varias que quieren. Y nosotros, pues, tenemos una posibilidad muy importante de encabezar estos trabajos en Guanajuato. Y yo creo que las compañeras de confianza, porque han visto que yo no traiciono los principios de la Cuarta Transformación. Ellos saben, ellas saben, que yo he caminado este estado mucho. He recorrido el estado de Guanajuato, los 46 municipios, muchas veces en comunidades, en las cabeceras municipales. Y que voy a seguir haciendo eso. Y saben que lo que yo, a lo que me comprometo. Entonces, pues, yo creo que hay un respaldo importante de parte de mis compañeros militantes de Morena. Sobre la metodología, senadora. ¿Usted confía en el proceso interno? ¿Le gustan las reglas del juego? ¿Ya las ha analizado? ¿Qué opina del proceso interno como tal? Que no va a ser exactamente una réplica del que fue a nivel nacional. En los estados va a haber algunas pequeñas modificaciones. ¿Qué opina del proceso y las reglas del juego? Pues mira, siempre han sido las reglas del juego en Morena y así lo asumimos quienes estamos participando en este proceso. Hay cuestiones, hay gente que duda de las encuestas. Yo no lo dudo porque yo gané una encuesta en el 18 y sé que yo no tenía ninguna influencia y que no había mano negra para mí. Y pude ganarla. Entonces, yo confío en el proceso y en que se harán las cosas de manera correcta. Y además confío, sobre todo confío en el pueblo de Guanajuato. El pueblo de Guanajuato que es mayor de edad también y que sabe quién es quién. Sabe quién va a cumplir, con quién pueden estar en la certeza del buen avance. ¿Cuál va a ser la estrategia, senadora? Asambleas informativas, estrategia aire, porque luego también, por lo que vimos en el proceso a nivel nacional, apostarle a sectores equivocados, pues no puede dar los resultados a veces que uno quiere. Entonces, preguntarle qué es lo que va o por qué se va a inclinar usted por una estrategia aire, por una estrategia tierra, por asambleas informativas, con entrevistas masivas en medios de comunicación en el estado de Guanajuato. ¿Cuál va a ser la ruta de Antares Vázquez? Mira, yo espero que los medios me abran espacio, sí, pero como no pago chayo, pues no siempre me va bien en los medios de Guanajuato. Pero mi estrategia es la que ha sido desde antes de que yo fuera senadora, que es con el pueblo abajo recorriendo. Será casa por casa, serán asambleas informativas. Como te digo, estaremos haciendo estas encuestas. Voy a hacer algunos foros también para recabar información y poder más adelante hacer planteamientos para el estado de Guanajuato. Y yo voy a seguir haciendo lo mismo, por supuesto, en mis redes sociales, pero yo no tengo dinero para espectaculares y no lo haré. Entonces, pues vamos a hacerle así como hemos sido siempre. Yo apuesto porque la gente se da cuenta de la vida de congruencia o de incongruencia entre las personas. Yo sé que la gente repudia el chapulineo, repudia la gente que un día anda en una cosa y luego anda en otra. Entonces, yo me mantendré en la misma línea, siempre con el pueblo, siempre abajo y siempre practicando de manera directa. Senadora, para finalizar, agradeciéndole mucho su tiempo, ¿cuál va a ser o cuál sería la postura de Antares Vázquez en los únicos dos escenarios que tiene en este momento? En caso de que salga beneficiada de la encuesta y en caso de que no, ¿cuáles serían sus posturas en estos escenarios? Pues nosotros tenemos que impulsar de todas maneras el triunfo en Guanajuato, sea como sea, cualquiera de las dos posturas. Yo no sé, pues obviamente no tengo la posibilidad de quedar o de no quedar y acataré los resultados de la encuesta. Y vamos a echarle ganas de todas maneras porque Guanajuato ya no es panista. Y eso lo sé porque lo he caminado muy bien. Senadora Antares Vázquez de la Torre, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia y su generosidad de regalarnos unos minutos. Les deseamos un bendecido viaje hasta la Ciudad de México y por lo menos, aunque no se reparta, no estén acostumbrados en el chayote allá en el estado de Guanajuato, aquí siempre va a tener las puertas abiertas de manera continua y permanente siempre que así coincidan las agendas. Le enviamos un fuerte abrazo y estamos en contacto y suerte. Gracias Manuel, saludos a todas y a todos. Muchas gracias.